Hola, hola, estamos en vivo ya transmitiendo. Feliz sábado para todo el que se va a ir conectando ahí. Y aquí estamos. Muchas gracias, Danielito Rodríguez. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Gracias por ser el primero. Daniel Rodríguez llegó, papá. Gracias por esa desprevencia, papi. Ultramaga, saludos cordiales maestros, saludos ultra. Luis Felipe, happy, saludos, feliz. Happy to you, brother. Thank you. Buenos días, hermano, el verdadero Daniel Rodríguez. Buen día, maestro Alex, Alex el Caballo. Mi hermanito, te quiero. Te mando un abrazo. Buenos días, Capuchado, Carmen. Saludos, el mambí. Desterrado, saludo. Hay un himno muy lindo, se llama el himno del desterrado. Tienes que leerlo. Hola, saludos, profe de Bilbao, la gente de Bilbao. La madre patria. Saludos, bendiciones desde La Habana. Brian Fernández. Brian, se te quiere, mi hermano. Yasmany, ya estoy aquí, maestro. Gracias por venir, Yasmany. Gracias por compartir este sábado con este soñador. La Capucha anda claro. Yoyo 71. Yoyo 71. ¿Yoyo? ¿Usted acuerda de los yoyo, yoyo? Buenos días, maestro desde Nueva York. Guillermito González. Se te quiere, Guillermito. Se te quiere. José María Heredia, Ultramaga Cuba el más grande poeta de esa época santiaguero, está enterrado en México el hombre que escribió Oda al Niágara excelente poeta nació en Santiago de Cuba el mejor de todos los poeta que dio Cuba más grande que Martí, más grande que Espróncida más que El Casal, más que La Avellaneda más que Carilda el mayor de todos al mismo nivel de Juan de Dios Pesa el poeta mexicano gracias por estar ahí lean Oda al Niágara para que vean todo el sentir y el patriotismo de un hombre reflejado en ese poema buenos días maestros, saludos a Alexander Martínez papicticos fritos ay mijo, que solo estamos cuando dices solo te refieres a nosotros o que las clarias un saludo para los ciberpatriotas y también para las ciberclarias no se me olvida, ya desayunaron las clarias porque si no han desayunado aunque sea tómense la munguita para que esperen estamos Emilia por favor denla y estamos aquí Aldo San Emeterio Alex hola, gracias de Miramar la gente de Luzville Calzadilla Carvalido el libre saludos para ti un saludo para todos que están conectándose temprano vamos a ver si se conecta alguien más buenos días señor Limonar Matanza la gente de Limonar una zona de patriotas excepcional de ahí era Manuel García o cerca de esa zona del rey de los campos de Cuba aquel famoso revolucionario secuestrador de personas solo y dividido la agenda de la dictadura claro, mijo saludos y bendiciones a la gente de Texas José Acevedo Mario Sallas saludo Guillermito González gracias maestro gracias por ese aprecio ese cariño esa consideración 45 personas conectadas anoche estuvo intensa la cosa anoche una claria quiso que yo destruyera mi encuentro con el chucho y no lo pudo quítese el trapo ese hombre saludo para usted mi querida claria ya lo saludé usted llegó tarde por alguna casualidad desayunó para que se haga una guasucarita hola señor creo que debe dar un paso a tratar de tener más acceso a sus seguidores Pedro Hernández dame una recomendación Pedrito como lo hago dime como es que no estoy llegando a los seguidores que tendría que hacer todas sus herencias que se acepta todo prohibiendo a la patria 54 personas conectadas le estaba viendo ahora a Yayito maestro su labor va a ser como el salmo 133 alzaré los ojos a los montes ¿no? de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que son los cielos y la tierra ese es ese salmo no me acuerdo el chucho lo recibí bien y de momento cambio no sé qué pasó no se preocupen por eso no me acuerdo si es que el 155 es todo 150 todo lo que respira la vejeva a la vaca y va en el monte la monta claro digo capucha el mundo García quiere entrevistarlo jajaja papiticos brito ni muerto ni muerto yo el mundo no tiene espuela para medirlas conmigo él es bueno en el arte en la música en la gran escena pero él no tiene yo con traidores no hablo en el guin los anticomunistas crecemos cada día bajo la dictadura un saludo para Yasmany ruido 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 un gusto delicioso bildo prines no lo leo muy bien de todas maneras quiero que te llegue mi saludo y mi consideración judy en directo buenos días judy gracias por estar ahí mi niña bella y encantadora e inteligente dama gracias por estar aquí saludos maestros desde ecuador nuevos suscriptores un saludo a la gente de la tierra del hoy al faro allá en el ecuador hay muy grandes volcanes en el ecuador allá está el chimborazo el chimborazo está en el ecuador exacto el chimborazo gracias por estar ahí díselo tú que tú sí sabes capucha tú vives como un comunista no gracias encapuchado gracias mi niña vamos a a ponernos de acuerdo en esta semana te prometo que vamos a intentar hacer algo juntos como fue el rescate de sanguilí les cuento el rescate de sanguilí ahorita lo primero que va a tener aquí Raquel Contreras de Cárdenas un saludo a la gente de Cárdenas salvo 133 cuánto cuan gustoso y deliciosa habitar los hermanos juntos en armonía sí claro muy lindo el salvo 133 una belleza los salvos tú sabes que todos los salvos no los escribió David estaba los salvos de Asaf y de varios cantores de la tierra en esa época J.C.Pero saludos buenos días capucha medisonido 58 el rescate sanguilí fue fácil habían dos sanguilí Julio sanguilí Manuel sanguilí el que rescató el que rescató era general de brigada brigadier que era el cargo que se le conocía comandante y brigadier nada que el hombre después que exacto exacto el hombre tenía parece que un problemita biológico y en los días en que ya el mayor habían logrado apoderarse de la vasta llanura del Camagüey con aquella técnica de guerra que te dije que hicieron entre él y Henry Riff un día mientras estaban en el campamento en plena campaña en operaciones militares él le pidió permiso al mayor para que lo dejara ir a casa de una guajirita que vivía en una lomita no me acuerdo si era en la zona de Vertiente o Sibanicúa ahí había una mina son muchos datos perdonadme la guajira pinareña de Ludo un saludo para ti mi niña si se me queda alguien por favor discúlpeme es que no puedo estar pendiente de todo y el mayor le dijo que no porque en la lucha hay hombres de visión larga y el mayor sabía que esa aparente calma era un silencio mortal porque España estaba tramando algo y lo que España estaba haciendo era que había dividido las tropas igual para mandarlas para ver dónde estaba el grueso de las fuerzas enemigas para atacarlas entonces el mayor le dice que no vaya porque él quería que le surcieran la única mudita de ropa que tenía aquella guerra que los mamis hicieron fue en un solo pantalón prácticamente un taparrabo sin camisa pecho limpio y con alpargatas de yagua ahí no había nada siempre hubo buenos y malos cubanos que lo dieron todo muchos ricos que no dieron nada por eso Manuel García el rey de los campos de Cuba consiguió la lucha de otra manera él había nacido en la zona de Matanza Manuel García el famoso bandolero revolucionario tan denigrado por la historia que fue así no fue así entonces en los días de la primera guerra él parte a la ciudad a la zona de Cayo Hueso Manuel García y él fue a recaudar dinero allá hizo contacto con los tabaqueros de Tampa o sea en la segunda guerra porque él había nacido en los días de la primera guerra entonces él vuelve y desembarca por la zona de Cárdenas con tres o cuatro hombres para empezar las operaciones militares pero al jefe de la tropa un capitán lo matan y él queda de jefe entonces tiene que salir huyendo y en un monte se encuentra con un bandolero que era fugitivo de las autoridades españolas y ese hombre es el que le enseña a él a decirle mira el fin justifica a los medios vete y coge a los hacendados que no quieren participar tú los secuestras pides un rescate y le das ese dinero a tu gente que lucha por la libertad y así empezó a ser él era un hombre que tenía una personalidad muy violenta porque una persona en los años de su juventud se había metido con su mujer y le dio una golpiza tan grande que fue preso y luego que sale de la cárcel el padrastro le estaba dando unos golpes a la madre y lo golpeó casi hasta matarlo y por esa razón es que el que tiene que huir e irse a Calle Hueso y allá es donde conoce a los clubes de cubanos que conspiran secuestra a un alcalde en la zona de Matanza creo que era Limonar o Jovellar no sé muy bien y coge 8 mil pesos oro y se lo va a llevar a Martí allá y Martí le dice que él no acepta ese dinero porque ese dinero puede mancillar la noble causa de la libertad y él insiste le insiste le insiste pero Martí le dice que no que no se puede fundar un proyecto revolucionario sobre la base de la dosis de deshonestidad no fue el caso del comandante que permitió a Cresencio Pérez traficar marihuana porque hacía falta dinero para la lucha entonces ese hombre se dedicaba a esas cosas para darle dinero a las fuerzas porque los mismos cubanos ricos muchos de ellos no querían cooperar y entonces en esas condiciones está Julio Sanguili o sea Manuel Sanguili en Arapos luchando por la libertad haciendo patria para que acá el rico siguiera en su opulencia millonaria y por eso le pide permiso al mayor para ir a surcir la única mudita de ropa que tenía pero todo parece indicar que él tuvo alguna relación con la guajirita costurera porque aunque el mayor le dijo que no fuera al otro día temprano en la mañana se escapó y se quedó todo el día y toda la noche con la guajirita allá y yo creo que no hacen falta 24 horas para coser una ropa o sea que hubo algo más tú tienes que imaginar él en la mañana venía temprano tenía un hambre terrible había un hambre enorme no había nada porque ¿qué hizo España? España cuando empezaron las operaciones militares cogió el ganado y lo arrió todo hacia la zona de la villa la guerra se hacía con inteligencia arriaron el ganado hacia la zona de la villa y las pocas redes que pudieron escapar se fueron a la montaña o a la zona de la costa en Santa Cruz del Sur entonces no había casi comida aquella guerra no tenía ninguna organización ni ninguna disciplina y ahí el fracaso de esa primera guerra no había nada organizado ni había nada disciplinado y encima de eso perdón no había ninguna unidad o sea tres factores nefastos para la lucha no había organización o sea recursos para sostener la lucha no había disciplina nadie respetaba a nadie al punto que Sanguilí se fue y no obedeció las órdenes del mayor eso mismo pasó en Santa Rita y en Laguna de Barona y pasó con las fuerzas de García y con las fuerzas del general Donato Mármol en los valles del Cauto que cada cual concebía su lucha a su manera pero España venía con una disciplina militar indestructible entonces no te puedes bajar contra una potencia colonial que tenía o tuvo en su momento el imperio colonial más poderoso del mundo que llegó a dominar un imperio donde nunca se ponía el sol organizado pertrechado y con dinero y organización política militar entonces una banda de buenos revolucionarios llenos de ideas y de ideales pero a la Bartola a la Mayló como pasa hoy con la oposición donde cada cual hace lo que quiere por eso hemos logrado tanto en tantos años nada que se quedó esa noche y a la mañana siguiente traía un hambre terrible y pasó por un mangal y vio una mata de mango cargada e hizo un catauro grande como un cerón un catauro es como un cesto de yagua y lo llenó de mango para darle mango a la tropa y de paso para que el mayor le pasara la mano porque el hombre había traído algo para que su fuga no fuera infructuosa y mientras está entretenido cogiendo mango una avanzada de un capital español que andaba recorriendo la zona para ver donde estaba el grueso mambis para atacarlo con una columna de 1200 hombres que estaban cerca lo sorprendieron cogiendo mango de ahí el dicho lo cogieron cogiendo mango entonces se lo llevan preso pero como el mayor tenía espías en todos los pueblos y potreros le llegó la noticia al mayor de que el brigadier Manuel Sanguilí había caído en manos de las fuerzas españolas y había una sola ley España te cogía ahí mismo te comprobaba que tú eras un insurrecto ahí mismo te hacían juicio y te fusilaban por eso es que fusilan a Oscar de Céspedes el hijo de Carlos Manuel de Céspedes de ahí el devenido nombre padre de la patria porque lo cogieron le dijeron o desistes de la lucha o te lo fusilamos ese era el castigo que España le daba entonces el mayor arenga a la tropa en los pequeños destacamentos que tenía que eran pequeños destacamentos de 100 hombres a lo largo y ancho del territorio y le dice compatriotas el brigadier Manuel Sanguilí ha caído en manos en garras del enemigo es necesario rescatar los vivos o muertos el que tenga valor que me siga los demás que se queden o sea no era fácil bajarte contra 100 hombres que tenían 1200 hombres más en una colonia española 35 hombres sin pensarla dieron el paso al frente incluyendo a Henry Riff el genio que creó toda la caballería Mambisa ellos tenían eso fue una operación improvisada para el ataque pero no en el conocimiento y la formación porque ellos sabían qué tipo de ataque tenían que hacer o sea lo que fue improvisado fue nos vamos y atacamos no se sentaron a pensar y entraron a marcha forzada el mayor le ordena a Henry Riff que a marcha forzada el galope para cogerlo porque si llegaba ñampi tiborre y cuando los ven partieron como un rayo los españoles iban de espalda los bambis se venían detrás le atacaron el plan era abrir los flancos cuando se abriera el flanco el centro del sacamento entraba y contenía las fuerzas de adelante los del medio macheteaban a los del lado y los de atrás preparaban la retaguardia para que el mayor entrara en dos minutos entraron con esa presión le mataron 11 hombres el mayor cogió a Sanglí se lo llevaron mataron 11 soldados españoles y vieron otros tantos y ellos no tuvieron ni una baja esa ha sido la proeza militar más grande de la guerra en acción militar se conoce como el rescate de Sanglí en la historia entonces ese mismo problema que tuvo la guerra por eso que tú te dicen ellos no nosotros no necesitamos saber nada a mí no me interesa lo que pasó hace 125 170 años error el que no conoce al enemigo no puede luchar contra él es el primer principio saber valorar y respetar al adversario y aquí la gente es muy ingenua con relación a luchar contra esta tiranía y tú los ves que están todos en el exilio y todos campean por su respeto tú no te has puesto a pensar algo mira 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 las personas tienen que pensar la condición más grande de un hombre es pensar por eso el padre Varela quería que aprendiéramos a pensar el hombre que nos enseñó a pensar en sí en esencia es el padre de la nacionalidad cubana porque él es el que forma el pensamiento político social de la sociedad cubana es la que nos dice que por qué tenemos que depender de otros si podemos valernos por sí mismos es el que nos dice Juniel Batista por qué ser anexionista por qué vivir agregado por qué perder parte de nuestra identidad por otras cosas materiales si nosotros nos podemos valer por nosotros mismos y él enseña a pensar a sus discípulos y les decía la cualidad más grande que tiene que tener un patriota es escuchar luego pensar por sí mismo y en esa concepción social es donde el exilio ha perdido el juego porque le voy a decir algo como dije anoche la culpa de lo que está pasando en Cuba es de los que tienen recursos y tienen el conocimiento de los que viven en libertad los hombres sumidos en la ignorancia y los hombres sin recursos no tienen ninguna posibilidad de ser libres ahí está el caso de la esclavitud a lo largo de todas las épocas y de todas las sociedades que han pasado por el mundo y han dejado una huella en la historia ¿cómo tú te explicas que en Roma habían 70 millones de esclavos y solamente 24 millones de romanos y la gran mayoría de ellos estaba diseminado por las legiones en el mundo ¿cómo es posible que 10.000 pretorianos dentro del territorio de la ciudad de Roma y una población desarmada porque las leyes romanas no permitían que nadie tuviera arma excepto los pretorianos los ediles y los cuestores y los lectores que eran los jueces y los policías andaban en Roma con un palo al hombre un garrote porque las leyes no permitían que nadie usara arma excepto la guardia pretoriana el ejército tenía que acampar en el puerto de Hostia a 5 kilómetros en Roma no podía haber fuerza militar ninguna era la ley del imperio romano entonces ¿cómo es posible que 70 millones de personas con aperos de labranza con instrumentos y en ocasiones con armas fuera de la murallada Roma no se revelaran contra 24 millones de personas que el grueso del ejército estaba diseminado en la frontera de todas las provincias romanas ¿por qué no lo hacían? Ah, es sencillo por dos razones una por una falta de organización dos y por falta de un cerebro que pensar sin pensamiento y sin organización no puede haber consenso para la lucha y es lo que le pasa al exilio yo estoy de acuerdo con lo que dijo Jessy la lucha del exilio político cubano no tiene resultado práctico ninguno yo acepto la posición moral yo creo que es muy buena esa intransigencia pero eso es lo ideal de la lucha ahora lo real de la lucha es que 64 años después estamos en lo mismo y que no se resuelve nada y que la función y el circo continúan en La Habana y en la zona de Miami en el exilio y eso lo único que hace es mantener vivo el fuego de la tiranía y la añoranza de los exiliados pero fuera de eso no pasa nada el pueblo de Cuba tiene primero que entender cuál es su realidad y somos los únicos exiliados que nos fuimos de Cuba para nunca más volver entonces cuál es el exilio político nuestro nos fuimos a esperar que la tiranía que nos robó la libertad nos la devuelva por voluntad propia o sea una manada de lobo ataca al rebaño de ovejas y el pastor y los perros huyen esperando que el lobo un día los vaya a buscar en la indigamera ya no queremos vivir más de las ovejas aquí están las ovejas se los vamos a dar vuelvan para su para su rebaño y su redil esa es la fantasía lógica y racional de todos esos que abogan por esa lucha pacífica tú no puedes luchar pacíficamente a través de un proyecto en las urnas como sueña Rosa María Payá porque tú vives en un país donde todos los derechos están secuestrados y conculcados es una tiranía sorda como una roca que no escucha nada que entiende que en esa concepción monolítica de ese pensamiento de un único partido no se puede fragmentar y no se le puede dar lugar ni entrada a otra forma y pensamiento político distinto porque es el fin de la existencia de su reino entonces ellos no son bobos ellos no son bobos entonces luchas contra el partido comunista que es el rector porque porque es que es que es que nos han embrutecido tanto la mente que ni siquiera a los exiliados se les permite pensar cómo piensa el enemigo tú tienes que entender primero que todo esto esta es la esencia de la unidad del partido comunista dice así ve escuchando dice el partido comunista de Cuba se constituye como la fuerza rectora y guía de la sociedad cubana no está ni para gobernar ni para dar órdenes solamente para dirigir los destinos ideológicos del pueblo de Cuba ahí está todo ahí está todo sin un programa sociopolítico no se puede saber por qué se lucha entonces el 90% de esos grupos que luchan son rebeldes sin causa se han revelado por el maltrato propio que les ha dado la tiranía en esos 64 años de opresión pero en esencia no saben por qué han llegado y están en esa condición yo soy esclavo pero no sé por qué nací en la esclavitud entonces tienes que entender cuál es el cimiento y el origen histórico del problema del pueblo de Cuba ver dónde estuvo nuestro triunfo dónde estuvieron nuestros éxitos por qué logramos concretar el sueño de una república y por qué no pudimos tener una república a pesar de tanta sangre tanto sacrificio y tanto esfuerzo en vanos entonces la gente me dice pero encapuchado por qué usted no crea un partido político ah porque ahí es donde está la trampa de la tiranía te voy a explicar cómo funciona te puse el ejemplo del Golden Gate el puente que está sobre la bahía de San Francisco esa obra maravillosa de la ingeniería más que fuerza es inteligencia aplicada es inteligencia aplicada el puente no lo sostienen ni los gigantescos pilotes de columna que se levantan en el lecho marino ni tampoco el nivel ni menos aún los cables al puente lo mantiene colgando la inteligencia compacta de la unidad de todos los elementos de todos los elementos esos cables inmensos son pequeños hilos que tejieron que tejieron cuerdas que tejieron lingas y que todos juntos tejieron el cable gordo que sostiene el puente entonces lo mismo pasa con la lucha de un pueblo si yo hago aquí lo que me da a mi la gana y yo trabajo como yo quiero eso aparte de no conducir a ningún lado excepto al fracaso separa el elemento fundamental de la lucha que es la unidad por eso por eso fracasó aquella primera guerra porque la gente hacía lo que le daba la gana por eso el fracaso del escambray la tiranía no nos ha vencido por la fuerza militar la fuerza militar y el triunfo de ellos es la consecuencia de su inteligencia ayer cuando yo hablaba con el chucho del chucho ahí es donde la tiranía nos ha vencido en ese policía y en esa desconfianza que nos ha puesto en el alma todo entonces tenemos que entender que es hora ya de que volvamos a casa que esa gente campea por su respeto porque nosotros se lo hemos permitido somos nosotros los que los que hemos pagado en silencio la complicidad con aquel régimen o sea el mismo régimen que nos desterró que nos quitó que nos dejó nuestra dignidad humana y nos expulsó de nuestra tierra en el mejor de los casos porque otros pagaron con su vida es mantenido por nosotros mismos entonces la loable tarea de Otaola de aspirar a la alcaldía de Miami para luchar contra las agencias es imposible y yo le acepto eso pero es imposible ¿por qué? porque el exilio político vive en tierra ajena agregado y las leyes norteamericanas son locales pero a la vez son dentro de todo el territorio y entonces por esa misma libertad que tiene un individuo puede hacer allí cualquier cosa dentro de la ley y el exilio político lo más que puede hacer es condenarlos moralmente por la complicidad con el régimen no puede hacer más nada ahora si tuviéramos un territorio una autonomía algo que nos pertenezca algo donde nuestras leyes tengan jurisdicción total entonces ahí sí otro gallo cantaría por eso yo digo que yo no voy a mandar nunca a los jóvenes cubanos que son el motor la punta de lanza de toda lucha a las calles para que los masacren para que los encarcelen para que pierdan su vida arrollados por las sordas asesinas del castrismo en una batalla desigual sin organización sin recursos y sin medios para socorrer la lucha ni tampoco sin un cerebro que los guíe entonces se habla mucho de resistencia civil y es una utopía creada en la mente de los ilusos hace falta escribir ese manual al doctor Orlando Gutiérrez Boroná para que el pueblo de Cuba sepa que tiene que hacer en cada etapa de la lucha luego de la revuelta nacional como usted dice que va a suceder que yo digo que no es así porque todos los sindicatos están controlados por el partido y el partido es el dueño de todas las fuerzas represivas cualquier persona que hable nada más de parar un centro de producción para llevar al pueblo una huelga general al llamado parón nacional automáticamente va a dar a Villamarista y allí van a quedar sus huesos eso no se puede hacer usted no conoce lo que pasó en Cuba con la huelga la huelga del 9 y 10 de abril del año 58 en medio de un país en una guerra civil con fuerzas políticas armadas con prensa libre porque Batista censuró la prensa solamente 40 días con recursos y con respeto a la propiedad privada a la libertad de pensamiento existiendo dentro de Cuba en medio de una tiranía una sociedad civil fracasó la huelga general revolucionaria del 9 y 10 de abril del año 58 ¿por qué? por una razón sencilla porque Eusebio Mujal que era el jefe de la central de trabajadores de Cuba los llamados Mujalistas cuando supo de la huelga llamó a los principales centros de producción del país y les dijo si ustedes van a la huelga yo el problema los voy a resolver con los tigres de Manferrer y como no había medio de esa sociedad gobernada por una tiranía ningún amparo jurídico la huelga dejó de cobrar fuerza 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 y se fue extinguiendo y para la caída de la tarde del 10 de abril ya el último atisbo de rebelión de esa huelga había sofocado o había sido sofocado entonces si eso pasó doctor Orlando Gutiérrez Boroná en aquella sociedad que todavía técnicamente era libre ¿usted cree que se pueda materializar hoy en medio de un país gobernado por un pensamiento y una tiranía asesina y totalitaria es imposible mi querido doctor entonces ¿cuál es la intención aquí? es que acaso toda esta gente no piensa estas personas que ostentan el orgulloso encargo del liderazgo político desde hace más de 60 años cuando se radicaron allí no piensan no piensan o hay una doble intención si tú siempre haces lo mismo y siempre estás haciendo lo mismo y estás diciendo que quieres obtener resultados diferentes y por la misma acción del mismo ejercicio el experimento que tú haces no te produce ningún resultado excepto el mismo fracaso aquí hay un problema o conviene que eso siga así o las personas que lo están haciendo no saben absolutamente nada de liderazgo entonces es hora ya de que le pongamos fin a 64 años de destierro y de terror hemos sido nosotros con nuestra complicidad y con nuestro lastimero llanto los que llevamos los que llevamos 64 años llorando como un boagdil derrotado frente a los muros de la alhambra allá en granada las penas del destierro llorando como mujeres los que no hemos sabido defender como hombres el perro tiene cuatro patas y coge un solo camino entonces lo primero que hay que hacer aquí es que tenemos que conciliarnos con nosotros mismos porque todos somos un eslabón y cada eslabón sirve para enlazar otro eslabón que hará la cadena si cortas un eslabón se rompe la unión de la cadena y la cadena no puede sujetar lo que queremos amarrar con ella que es la unidad del pueblo de Cuba es necesario que el señor Alexandro Tabola intente amistarse con el señor Manuel Milanés por el bien común del pueblo de Cuba es necesario que lo mismo haga con el señor Milanés la señora Rosa María Payá es necesario que la gente entienda y que no malintencione la trampa en la cual la tiranía quiere meter a la gente no se puede abandonar la plataforma ni el trabajo de ningún líder en las redes sea youtuber o sea influencer no se puede enamorar nadie de un proyecto ni de una plataforma hay que apoyar a todos los youtubers hay que suscribirse a todos sus canales hay que cooperar económicamente con todos hay que olvidar las malas ideas las malas intenciones de los que dicen que se han hecho ricos yo no tengo ningún problema con que nadie viva del esfuerzo y el fruto de su trabajo pero lo primero debe hacer aquí el dolor de nuestra patria herida y esclavizada el obrero es digno de su salario y que nadie malinterprete mis palabras cuando he dicho que vendiendo huevos de codornil y coneja se va a liberar a Cuba no eso no se puede sacar dentro del contexto general de lo que yo he dicho yo he dicho que mientras mantengamos esa postura entreteniendo a personas en las redes en Cuba las cosas no podrán cambiar porque la tiranía es inteligente y tiene a 4 millones de nostálgicos y soñadores cubanos desterrados que añoran volver a su tierra esperando la libertad oyendo historias en las redes sociales escuchando lo que todos los días es lo mismo que se repite que hay una dictadura mala que se viola los derechos humanos que hubo un accidente en una termoeléctrica que niños mueren cosas que todo el mundo está cansado de oír el pueblo de Cuba exiliado tiene que pasar a una segunda fase de lucha hay que probar otros métodos hay que intentar lo inimaginable para imaginar la realidad de una patria libre de una patria que podemos emancipar con el esfuerzo de todos aquí nadie es superior a nadie aquí nadie tiene más protagonismo que nadie aquí todo el mundo tiene que ir con un espíritu patrio y de sumisión a la reunión que debemos convocar necesitamos conversar el pueblo de Cuba ha conversado siempre sobre sus problemas y sobre los asuntos complejos que amenazan su existencia ya lo dije conversamos en Guaymar conversamos en Jimaguayú conversamos en La Yaya hicimos lo mismo la constituyente del cerro cuando nos querían robar la república hicimos lo mismo en el pacto del Guayay cuando en aquella tirantez política de los 30 después de la revolución de los 30 las fuerzas políticas y militares del país se desangraban en una guerra matándose entre cubanos porque no encontraban un lugar para dialogar en el gran y difícil entramado de una sociedad convulsa hay que conversar tenemos que conversar hay un grupo que apela por las armas el consejo de la guerra hay otro que se va por el pacifismo no se puede combatir separados hay que luchar como luchaban las legiones romanas que sabían que en esa formación estaba el éxito de su república y la seguridad de sus vidas que el enemigo no era el otro legionario que estaba al lado era el bárbaro que venía era el visigodo el ostrogodo el suévalo el vándalo el etrusco pero nunca nunca el enemigo era el legionario romano aunque pensara diferente a mí y aunque fuera de una región distinta de la Italia donde yo había nacido son iguales los orientales que los habaneros en esta lucha están en la misma condición los pinareños que los camagüeyanos es la lucha del pueblo de Cuba por recuperar su república y su libertad cuántas veces lo voy a decir aquí que negocio y lucha son enemigos que la lucha no se puede cimentar sobre la base de la honestidad ni del rencor ni de la rencilla ni del vilipendio ni del descrédito hay que tratar de encontrar un camino para pacificar nuestros espíritus para someterlos con el látigo de la reconciliación esas almas rebeldes que no nos permiten entender que los otros también son protagonistas y soldados de esta historia basta ya de ese caudillismo basta ya de ese regionalismo basta ya de esa pugna y ese chanchullo en las redes sociales hace falta entender que la unidad es el factor determinante de esta lucha cuántas veces lo voy a decir aquí hace falta que entendamos de una vez y por todas que la única manera que tenemos nosotros las ovejas para vencer esa manada de lobos asesinas y carroñeras es utilizando la inteligencia y la unidad los quiero mucho no quiero cansarlos hoy es sábado me espera mi familia trataré de conectarme por la tarde traten de llevarse mi mensaje distribúyanlo por las redes sociales y no abandonen a ningún influencia por favor lo que quiere el enemigo es el sectarismo lo que quiere el enemigo es el caudillismo lo que quiere el enemigo es fragmentar a los verdaderos patriotas para que cada cual coja su camino y nos perdamos todos en los trillos de la vida y no podamos encontrar en marcha compacta y unida el camino de la libertad hay un solo camino para la libertad Martí decía las estrellas no se llena se llega por caminos llanos es una patria con todos que es dicha de todos que es alegría de todos y que también es dolor de todos todos tenemos que sentir el dolor que siente la patria herida todos tenemos que alegrarnos con el renacer de la patria nueva nadie puede convertir la patria en un feudo personal para vivir del dolor de ella ni una tiranía asesina y miserable en Cuba ni tampoco un grupo de equivocados exiliados que añoran desde la caverna del alma una libertad que nunca han sido capaces de conquistar porque han olvidado que el factor determinante en la lucha es la unidad los quiero mucho se me cuidan por ahí gracias por estar todos conectados gracias a la bella dama Yuli que tuvo la deferencia de venir a escuchar a este loco y a toda mi gente háganme caso traten de buscar que nos unamos y entonces después que nos unamos se hará el maravilloso milagro de la libertad los quiero mucho y entonces